Hace tiempo un amigo me llamó. Fabian. Sí, dime. Me lastimé el tobillo jugando fútbol y lo tengo así de grande como una sandía. Pues, ¿qué hiciste? Tú sabes, llegué a la casa, me puse fomentos calientes para que se quitara. En serio, fomentos calientes. Y por eso este tema para que no cometas el mismo error y sepas en qué casos utilizar el frío o el hielo. La nube de Fabian. Ups, intro, intro. La nube de Fabian. La crioterapia o terapia utilizando el frío es una de las alternativas más utilizadas en la rehabilitación. Y cuando hablo de frío me refiero a compresas como esta que tiene gel adentro y que la puedes conseguir en cualquier supermercado grande. O podrás encontrar algunas más chicas. O simplemente utilizar como estas que son bolsas de hielo que tú mismo puedes hacer en casa. Pero repito, estamos hablando de frío como aquel pedazo de carne que puedes tener en tu refrigerador. O aquel pedazo de pollo o cualquier cosa helada que tengas dentro. Lo que importa es esa misma propiedad. El frío. También debo mencionar que cuando te lo apliques, no te lo apliques directo porque te puedes quemar. Siempre utiliza una toalla, un trapo, una camisa sucia o lo que sea que esté a tu alcance para que lo envuelvas y te lo apliques. En general la aplicación no tiene que durar más de 15 minutos. Pueden ser 10, pueden ser 12. Y ahora sí. 10 casos en los que deberías utilizar el frío. Caso número 1. Dolor de cabeza. Regularmente ¿qué hace una persona cuando le duele la cabeza? Va, abre una pastilla y se la toma. La próxima vez que a ti te duela la cabeza, intenta por favor aplicarte ese frío, esa compresa como la que te mostré antes o cualquier cosa helada que encuentres en el congelador. 10, 12 minutos será suficiente y te va a bajar esa molestia. Si no te la baja es porque el dolor de cabeza proviene de otra zona que no sea muscular y quizá pues sí tendrás que tomar algún medicamento, aunque siempre hay otras opciones. Por lo pronto utiliza esa opción, el frío para tu dolor de cabeza. 2, te doblaste el tobillo. Este es un caso muy repetido y muy común. Vas caminando, pisas una piedra y te doblas el tobillo. Estás jugando algún deporte, te doblas el tobillo y te lastimas. Estás bailando, te doblas el tobillo y te lastimas. Cada que te doblas el tobillo ocasionas una lesión a algún tejido del tobillo. Es como si te hicieras esto, como si te rompieras un poco algún ligamento, algún pedazo de carne que tengas ahí. Algo se lesiona y cuando sucede esto, el cuerpo va a ocasionar una inflamación. Colócate hielo. Es lo primerito que tienes que hacer. Solo en caso que la lesión haya sido muy grave, como que hayas sospechado que sea una fractura, lo primero que tienes que hacer es acudir con el médico, pero mientras ya te llevas tu bolsita de hielo bien colocada en el pie. En la mayoría de casos, cuando una persona se tuerce el tobillo, siempre, siempre se va a colocar el frío. 15 minutos. ¿Para qué quieres más? 3. Te duele la espalda. Pero estamos hablando de dolores bajitos, de dolores no tan intensos. Si tu dolor es muy intenso, quizá tu lesión sea más grave, como una hernia o algo más. Si el dolor es bajito, colócate tus 15 minutitos de esa compresa fría. Quizá ese músculo necesita eso para relajarse, para sentirse mejor. Pero pues también te tengo que decir que regularmente cuando una persona presenta dolores de ese tipo, hay algo más que solamente muscular. Quizá, bueno, no vamos a hablar más en detalle porque seguro voy a hablar en otro video sobre esto, pero no te confíes. Si tienes una lesión de espalda, vete a checar. Si es un dolor leve, pues colócate el frío. Si te sigue saliendo ese dolor, de repente ahora, de repente la otra semana y otra semana, el mismo dolor, tienes una lesión más allá de lo muscular, más allá de las famosísimas contracturas. Que no es más que... Bueno, ya te platicaré en otro video sobre eso. 4. Después de hacer ejercicio por primera vez. O después de haber hecho ejercicio por algún tiempo. Tú sabes, esto es clásico. Vas a hacer ejercicio, al día siguiente no te puedes ni levantar porque estás bien aporreado o aporreada. Si no conoces la palabra, en mi rancho así le decimos. A lo mejor lo conoces como engarrotamiento o no sé. Aquí le decimos aporreamiento. Si amaneces así, es porque cometiste el error más grande que cometen las personas que hacen ejercicio intenso por primera vez. El error es no prevenir para el día siguiente. No aplicarse hielo después de ese ejercicio. Si tú vas a hacer ejercicio por primera vez, colócate hielo en esa zona donde trabajaste regularmente. Es en las piernas o en los brazos o en la parte esta, que es el bíceps, si hiciste muchas pesas. Tú sabes que es lo que trabajaste más y de repente tú vas a estar un poco consciente y vas a pensar. El día siguiente voy a amanecer con mucho dolor en esta zona de aquí. Para prevenir eso me voy a colocar los 15 minutos que me dijo Fabian y mañana voy a amanecer con mucho menos sensación de aporreamiento, de engarrotamiento o mucho menos sensación de dolor. No te lo va a quitar, pero estás previniendo para que al menos al día siguiente no te vaya tan mal. 5. El estrés. Me encanta hablar del estrés y más porque siempre hay alternativas y hay formas de quitarnos el estrés. El frío, o sea la crioterapia es una de ellas. Colócate el frío en la parte alta de la espalda si tienes esa sensación de que no puedes con el día y te acuestas un rato, pero con ese frío 10-15 minutos te vas a bajar el estrés. Lo que va a hacer el frío es que te va a desconectar un poco de ese ambiente estresado que estás viviendo ahorita. Después de eso también te voy a sugerir que te quites los zapatos, los calcetines y camines un poco sobre alguna superficie que no sea tan peligrosa, tampoco te vas a ir a subir al cerro con las piedras y la tierra. Ve a caminar al pastito o ve a caminar un poco en el piso, pero descalzo. Aquí la intención es que te desconectes un poco y la crioterapia es súper efectiva para eso. 6. Para la suerte. No, no es cierto. Lo que pasa es que lo leí por ahí y se me hizo muy interesante como para mencionarlo. ¿Aplicarte frío para tener más suerte? Ya no saben qué inventar, pero este sí es efectivo. 6. Si te duele el codo. Esto del dolor del codo le puede dar a cualquier persona por hacer actividades repetitivas. Estar mucho tiempo en la computadora, o martillar mucho, o jugar algún deporte. 7. El codo es una articulación muy vulnerable a que se lesione y sufre mucho esta partecita de aquí. Si tú estás padeciendo de este tipo de dolores, no te voy a mentir. Tienes que ir a checarte. Pero mientras lo haces, aplícate tres veces al día por 10, 12 minutos. Algo frío. Te va a bajar mucho esa inflamación o lo que sea que te esté provocando el dolor. Ya después, acude a tu especialista. Recalco, si estás haciendo actividades que te están lastimando esta articulación, evita hacerlas o al menos busca estrategias distintas de hacerlas. Porque si sigues haciendo esas actividades, el dolor del codo va a aumentar por más que te hagan lo que te hagan. Cada vez que la haces, te vas a romper fibras y te vas a romper más. Y ya que te quieras tratar, quizá va a ser demasiado tarde. O a lo mejor podrías padecer, podrías padecer un dolor crónico. Es decir, un dolor que vas a vivir mucho tiempo con él. Pero mientras, ponte el frío en la zona que te duele. Si vas con un fisioterapeuta, el fisioterapeuta te dará tratamiento súper efectivo porque este tipo de lesiones son de las más fáciles de tratar en la clínica. No lo pienses, ve atención, pero mientras, colócate el frío. Siete, después de hacer deporte. No sé qué tanto sepas de deporte o te gusta el deporte, pero te explico con los siguientes ejemplos. El beisbolista profesional que utiliza mucho el brazo para lanzar la pelota, esta zona la utiliza, pero mucho. Cuando termina sus actividades, se coloca él siempre una bolsita de hielo para evitar una lesión. Lo mismo hace el futbolista con su rodilla. Y así el tenista que utiliza mucho el codo, se coloca esa compresa fría para evitar una lesión. Ahora me dirás, oye, pero yo no hago deportes, no me gusta el deporte, arriba la América. Eso sí te lo acepto, arriba las águilas. Ese no es el tema. Chivistas ahí pueden colocar sus comentarios, pero cero groserías, por favor. Continúo. Seguro tú haces alguna actividad en donde utilizas una articulación, o sea, una parte del cuerpo, mucho por mucho el día. Si trabajas mucho en una parte donde utilizas mucho esta zona, colócate hielo al terminar. Si trabajas en una parte, como he tenido la experiencia con muchos pacientes que utilizan mucho la rodilla, colócate ese frío para prevenir una lesión. Porque cada que abusas de una articulación, estás provocando micro lesiones, inflamaciones chiquitas que ni cuenta te das. Pero con el tiempo, la suma de todas esas micro lesiones se hace grande por no haber prevenido y colocarte hielo. ¿Qué quieren? Soy americanista. Aunque no soy muy fanático, pero a alguien le tengo que ir. 8. Facitis plantar. En este punto no me voy a entretener porque ya te hice un video específico sobre facitis plantar, solo que lo puse como punto número 8 por lo importante y por lo común que es. Y para recordarte que cuando te duele el pie y sientas que pueda ser una facitis plantar, colócate algo frío, te irá muy bien. 9. Después de correr mucho. Pero cuando digo mucho, me refiero a mucho para ti. Quizá tú puedes correr media hora tranquilamente, pero si algún día se te ocurre correr una hora, eso ya es mucho para ti. Cuando hay eventos de maratón, siempre al cruzar la meta adelantito, hay un área de recuperación, donde lo más importante que te ofrecen es eso. Hielo, frío, para colocártelo en esas zonas que trabajaste mucho. En la parte de atrás que se llama tríceps oral o donde están los gemelos, o en esta parte que es el cuadríceps, o en la parte de atrás del cuadríceps del muslo, en toda la pierna si es posible y en ocasiones hasta en la espalda, porque el correr también implica trabajar la espalda. Todo esto para prevenir que el día siguiente amanezcas, como mucha gente amanece cuando no se pone el frío, como estatua de la libertad oxidada, así tiesa, con dolores, que quiere mover una pierna y me duele, y cualquier piso y cualquier brinco que dan le duele por no haber prevenido eso. Y no tengas miedo en colocarte el frío porque me vas a decir, pero es que estoy caliente y me voy a poner frío. Hay muchos mitos sobre esto. Cuando te colocas la compresa helada se vuelve terapéutico. No temas, te va a ir muy bien y al día siguiente te lo vas a agradecer. 10. Cualquier, cualquier golpe que hayas recibido. Que si te caíste y te golpeaste esta parte, colócate hielo. Que si eres hombre y te pegó la mujer, colócate hielo. Que si te metes al mar y te encuentras una ballena y la ballena te pega un colazo, no sé, en la espalda, pues también colócate hielo. Cualquier tipo de golpes son lesiones que van a provocar inflamaciones en tu cuerpo. Te vas a colocar el frío y vas a evitar y vas a controlar más bien la inflamación. En lugar de que esa inflamación se vuelva loca, tú con el frío tienes el control para que solamente se inflame lo suficiente. Estás controlando la inflamación. Ojo, te vas a colocar el hielo en cuanto tengas la lesión. Y después de las 6 horas, otra vez 10 minutos. Y después de las otras 6 horas, otra vez 10 minutos. Al día siguiente, 3 o 4 veces. Te va a ir muy bien. Para terminar te voy a contar una anécdota. Estoy lleno de anécdotas. Un amigo me dijo, oye, me puse un pedazo de bistec, o sea, un pedazo de carne y no me funcionó. Mándame foto. Me mandó foto. El pedazo de carne estaba cocinado. Vaya, no estaba caliente, pero tampoco estaba helado. Estaba a temperatura ambiente. Y se lo puso, esto es real, estaba cocinado. Y él me dijo, ¿será porque lo cocinaron y bajaron las propiedades? Lo que importa es el frío. Lo que importa es que la carne esté helada. Obviamente no vas a agarrar cualquier tipo de carne y te la vas a poner porque a lo mejor hasta te puedes infectar. Carne helada en su bolsita. Más bien congelada en su bolsita con un trapito y te la colocas. Se utiliza esto porque regularmente una persona no tiene una compresa helada preparada en el refri. Y lo más helado que tienen, pues es un pedazo de carne o de pollo o de qué sé yo. Si tienes cubitos de hielo, ponlos en una bolsa y ahí está tu compresa bien helada. Y estos fueron los 10 casos en los que tienes y debes utilizar el frío como primera opción. Si te gustó el video, dale like. Si no te has suscrito, ahí donde dice suscribirse, dale click y active la campanita de notificaciones para avisarte cada vez que suba un video. Comenta ahí abajo si tienes algún otro caso en donde estés inseguro o insegura de si utilizar el hielo o no. Yo soy Fabian. See you, Nara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!